La crisis sin duda requiere nuevas ideas, requiere de un crecimiento sustentable, un crecimiento vigoroso, pero también un crecimiento inclusivo, porque sin inclusión de los pueblos dentro de este crecimiento, la paz va a ser imposible de alcanzar. Y entonces, no cabe duda que necesitamos cambiar las recetas. Nos gustaría también poner el eje en la necesidad de terminar con las políticas de ajuste, porque una mejor distribución del ingreso no es sólo un imperativo moral, sino que también ha demostrado ser una excelente herramienta económica para superar las dificultades que nos presenta el mundo. Y para salir de la crisis también necesitamos rever el rol de las calificadoras de riesgo como quienes asignan el crédito, como quienes asignan los fondos, no sólo dentro de cada país, sino también en términos de flujos financieros internacionales. Las calificadoras de riesgo se encuentran en el centro del problema que estamos llevando adelante, haberlas convertido en instituciones supranacionales con más poder que los gobiernos democráticos, con más poder que los gobiernos, está en el centro de la crisis que estamos viviendo, pero además es un fenomenal mecanismo de transmisión de los problemas de un país a otro, de un sector a otro. La visita tuvo dos partes, por un lado reuniones bilaterales con el Ministro de Cultura, el Ministro de Energía, acercando todas las políticas que la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue acordando con el Emir de Catar, que sirven a ambos países para sostener las economías en estos tiempos tan difíciles, donde hay tanta incertidumbre en el mundo. Y por otro lado la participación en el foro de Doha, un foro orientado a analizar las cuestiones de Medio Oriente y también del mundo, en el cual nuestra participación tuvo que ver con la necesidad de reformar la arquitectura financiera internacional, la necesidad de terminar con los programas de ajuste y con las políticas que tienen que ver con el consenso de Washington, que lamentablemente están aplicando las naciones desarrolladas y realmente los resultados no están siendo los esperados, como era obvio que iba a suceder. En definitiva la propuesta de Argentina, de Latinoamérica, que hay otra forma de ver las cosas, la economía debe verse desde el punto de vista de los trabajadores, porque en definitiva esto es lo que da posibilidad de consumo, de crecimiento interno, y en definitiva también de inversión, si no hay consumidores no hay posibilidades de inversión. Así que esta es la visión que trajimos y bueno, en un foro muy importante que sin duda va a tener conclusiones no solo para Medio Oriente, sino para todo el mundo.